¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Michel Mosna y su conjunto! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! ¡Bienvenida al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Sandía! Ahí me está gustando, che! ¡Vamos la gente de Federal presente! ¡Arriba! ¡Arriba la Radio Municipal de Santa Ana! ¡A bailar que es una fiesta! ¡La última vueltita! ¡Espectacular de salida! ¡A bailar que es una fiesta! ¡Sapu! 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 ¡Arriba la gente de Villa del Rosario presente! ¡A bailar! ¡A espiralache! El Yagüaretés Tigarrilia Era por demás conocido allá en Curuzupuatiá En el campo y la ciudad se lo escuchaba tocar Y cuando andaba medio picado También solía cojantar ¡Qué lindo aquellos tiempos! Cuando tenía un gateado Para llegar pronto al boliche Con su machete colí Cortó todo la alambrón ¡Arriba esa Pujay! ¡A Pujay! ¡A bailar! ¡Hay que zapatear! ¡Sandana! ¡Hay que zapatear! Se llenó la pista, se llenó la pista, che y despacio, para Rodrigo un saludo enorme, arriba Rodrigo, suba, 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 sub Estaban esperando el chamamé, Juan Otra vueltita Forza, 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 forza A bailar los vecinos, che Seguimos enganchando Le cantamos el amor, Juan Nos ponemos románticos Para todos los enamorados Suene y dice Sea Seguimos Lo nuevo Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame conmigo La felicidad Forza De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio Tota Donde me deja sublime El deseo Y la gloria Se puede alcanzar Para todos los románticos Un calorcito Dame un tiempo nuevo Dame un tiempo nuevo Dame la oscuridad Dame tu pasilla A medio terminar Dame día a día Dame tu calor Dame un beso En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo arraso tu cuerpo al final Me llevaréte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acar Donde emerge sublime El deseo Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Se puede alcanzar Desde el día en que te vi Antes se conoció de mí Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Adiós Lucerito Alba Nunca te podré olvidar Que en vivo siré tu nombre Pero siempre me canta Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Alba Suba, suba, suba Y al rebunda con mi canción Esa compra te nombrará Como recuerdo de aquel romanzo bajo la luna del Paraná Como recuerdo de aquel romanzo bajo la luna del Paraná Adiós Lucerito Alba Nunca te podré olvidar Que en vivo siré tu nombre Pero siempre me canta Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Alba Si te dicen alguna vez que me llegan en un cantero ya no lo duden Lucero mío que yo canto para olvidar Adiós Lucerito Alba Ya no lo duden Lucero mío que yo canto para olvidar Adiós Lucerito Alba Nunca te podré olvidar Que en vivo siré tu nombre Pero siempre me canta Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Alba A bailar No le baila A bailar No le baila Ando medio tirado Como pava sin manija Se corretaron las clavijas y las cuerdas no sirven más Perdón le pido a mi tierra Por verme medio pobre y tritón En épocas alejanas Fui guitarrero y cantor Hoy que la suerte me bien trata Vivo la trasnochada Y me pongo a zapatear Al compás de una encordada Zapatear Lindo le abre los cartones Zapatear Zapatear La última que no me enojó Se llenó la pista Che La última que no me enojó Tiempo de zapateo Tiempo de zapateo Santana Bailar Bailar Lindo le va a ir a mi Zapatear Se termina Se termina Seguimos Se va Se va Muy buenas noches para todos La verdad estamos muy contentos y agradecidos Mucha gente conocida en Santa Ana Gente de Chajarí, de Villa del Rosario Un saludo enorme para todos los conocidos Amigos de tantas bailantas Muy contentos y agradecidos de estar trayendo nuestra música Por segunda vez acá en el escenario La primera vez fue el año pasado Antepasado El año antepasado cuando ganamos el pre-Sandía Y bueno, ahora estamos Tocando, haciendo una presentación Así que muchísimas gracias A la gente de la organización A Bagua, Moreira Muchísimas gracias por tenernos en cuenta Fuerte el aplauso para esta gran fiesta ¿Cómo lo ves, Juan, vos? Está saliendo todo de 10 Estaculares Bueno, vamos a seguir Porque vinimos a bailar, me parece Todos quieren bailar, ¿no? Levanten las manos lo que quieren bailar Y sí Están sentados ya, trátame Hay que bailar, hay que bailar Que tengo una fiesta La verdad que sobra pista acá adelante Todavía me falta bailar a mí, ¿eh? Están solteros los músicos Así que pasamos WhatsApp, pasamos todo Seguimos Suena más o menos así Amaricé a los campos Por la escasez de la lluvia O samentas que blanquean Y reces empantanadas En esa siesta caliente Por un descuido cualquiera Se inicia la quemazón Sobre la tierra rajada Voladora nube negra De cuervos y de caranchos Están revolviendo el cielo Sobre el humo del quemado Esperando que le arrojen Su festín De aperiaces De culebras Lagartijas Y zorrinos Chamos todos ¡Sapu, queche! ¡Oh, ah! Arriba los sapuca ¡Ay, que no se escuchan! Muchísimas gracias al amigo Piana Muchas gracias Muchas gracias amigo Ya salió a bailar la que decía ¡Qué noche! ¡Ay, le va a ir a bailarse el cabo tampoco, eh! ¡Súa! La última Última vueltita. Para los amigos de Canva Paso Orisa, un saludo grande a la gente de San Jaime. Para los amigos de Canva Paso Orisa, un saludo grande a la gente de San Jaime. Para los amigos de Canva Paso Orisa, un saludo grande a la gente de San Jaime. Para los amigos de Canva Paso Orisa, un saludo grande a la gente de San Jaime. Para los amigos de Canva Paso Orisa, un saludo grande a la gente de San Jaime. Para los amigos de Canva Paso Orisa. Por un sal lejano lleno, me recuerdo más sincero. Vamos a expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré, como recuerdo querido. Porque en el Chaco sí, donde pase mi niñez. ¡Sú! ¡Sú! Se me hace que lo está bailando, Juan. ¡Sú! 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 Y pienso en ti! Y pienso en ti, mi formula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. Si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. Si yo te amo. Cuatro corazones románticos que le cantan el amor. Moon dulce. Oír la soledad se siente muy mejor, me invita a brindar. Por vuestra tristeza una sensación inevitable, Si tú no estás voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, siempre una solución ¿Y por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Más de un mes que está lloviendo Mi esperanza de acampar Ya se me inunda la cueva Y en cuanto salte pa' afuera Me espera la autoridad No le vayas, Rocaché ¡A bailar! ¡San Mariano! ¡A que lo hay lecho, Fergie! ¡Otra vueltita que no me enojo! ¡Fiesta! 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 ¡Dale! ¡Suba! ¡La última que no me enojo! Y en otros tiempos en tu paraje Vistosas garzas y carauné Eran adorno junto a las plantas Tus camalotes de flor rosada Cañada mala laguna fue Y cuantas veces de amanecida Una acordeón lloró a Yaité Y yo azorado en esta orilla Medio indeciso por la crecida Con mi acordeón Igual te crucé ¡Arriba el Zapucay! ¡Sapucay! ¡Suba! 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 ¡Sapa! ¡Ya le eche! ¡Suba! ¡La última que no me enojo! Ahí va, hay un ver que está lloviendo Mi esperanza de acampar Ya se minunda la cueva Y cuando salte pa' fuera Me espera la autoridad Tuchecito el pico mayor Tuchecito el paraná Sumando bien el verde Y creciendo el paraguas Ya no quedan albardones Ni mojotes con guarida Donde pueda alguna noche Descansar en la botella Ay, para consolar La pena de uno ¿Y para qué contar? Si es que no tiene En ese mundo Que lo consuele De su pena Ni fuego para un cigarro Ni hierba para matear El agua me va acercando Y en la resaca flotando Ya guarda la llarara Saltando como el guasucho Y a la rita como el sajano Me confiando hasta la sombra Lo mismo que enamorará En la vida triste suerte De ese que tengo que huir Ahora viene Ahora viene la creciente Por tu culpa Tengo mucho mis contrarios Ando mal con el sargento Y Ramón el comisario Por vos querido amante Año que enderezarás Cuando la suerte Ya igual Ni los miran No pica Ay, para qué llorar La pena de uno ¿Y para qué contar? Si es que no tiene En ese mundo Que lo consuele De su pena Seguimos escuchando en vivo Libertad Chabocera Suba Vamos siguiendo la huella De esos grandes musiqueros Que se juegan tan enteros Defendiendo el salamé Chamorro, Isaaco, Montiel Tarragoto, Comarola Ramón, Merló, Medina, Dimoto Damasio, entre tantos otros Sembraron para nosotros Que su alma bañe Se va terminando, Juan Nos vamos para corriente, Che Seguimos en el Chaco Vamos para corriente, Che Vamos para corriente, Che Los últimos temitos de la noche Suba El que afloja pierde Suba Suba, suba, suba Le invito los zapates Lindo a la baila, che Lo seguimos Lo seguimos enganchando Ahora va a bailar, che Que esta si la fiesta Lindo a la baila, che Lindo a la baila, che Otra bolsita que no me enojo A la gente federal también, eh Arriba a todos los paisanos a bailar Le seguimos cantando el amor Para todos los románticos De su cama la flora del recuerdo Me encontré con tu maldito Que me huele a bellos gasmines Donde un día tu amor floreció Sólo quisiera saber si hay un vino Se fundió en tu piel o en tu voz O si abierta la herida te sangra Con el beso que fue nuestro adiós Te ha quedado la flor del romance La que un día suerte La que un día soñamos los dos Y a mi solo este azul que es mi negro Que marchita recuerda un adiós Porque llevo al destino del reino Porque nunca soñé regresar Y es que evoco tu aroma en mi canto Y en tu canto el aroma caraná Canción para amarnos Seguimos bailando Esta noche que es una fiesta Nos vamos despidiendo Juan De su cama la flora del recuerdo Me encontré con tu cálido amor Que me huele a bellos gasmines Donde un día tu amor floreció Sólo quisiera saber si hay un vino Se fundió en tu piel o en tu voz O si abierta la herida te sangra Con el beso que fue nuestro adiós Que ha quedado la flor del romance La que un día soñamos los dos Y a mi solo este azul que es mi negro Que marchita recuerda un adiós Porque llevo al destino del reino Porque nunca soñé regresar Y es que evoco tu aroma en mi canto Y en tu canto mi aroma caraná Se me hace que lo bailo Juan Arriba los bailarines Le dedico mi inspiración, che cordón compañero Tus voces, aunque de acero, están llenas de emoción También tiene corazón tu armonía arruinadora Toda una gloria tesora, por correntino y varón Arriba el sapo, cae Dale, dale, che Arriba Otra boletita llena de emoción Oye, vayas, ablocate La contada Música El último enganchadito Muchísimas gracias a todos En una fiesta criolla De destreza y coraje El tropillero que se juega Sobre el arunco otro salvaje A de jinetear su valor Y su condición de jinete Porque el tropillero al flete No lo quiere perdedor Entonces la paisanada Presta toda su atención En esa hermosa de unión Así como lo letallo La gente apuesta al jinete Y el tropillero al caballo Sapo, 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 dale Otra boletita que se termina Otra, otra, otra Como levanta la polvareo, che El último zapateo que se termina Suba, 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 suba ¡Se termina! ¡Se va! ¡Fuerte el aplauso Santa Ana Para Miguel Mosna Y su conjunto Zapucay y baile En la fiesta nacional de la sandía Eso nada más se merece Miguel Mosna Le pedimos uno más Pero al músico Para que haga uno más Lo tenemos que hacer Con un fuerte aplauso Y agradecerle siempre Hasta cualquier momento Miguel y los muchachos Bríndenle un aplauso A Juan el bajista Que dentro de algunos minutos Cumple años, ¿no? Exactamente Se van a Diamante A Las Peñas Esta noche Noche de sábado Noche de domingo Después Santa Fe Y otros escenarios Miguel Mosna Muchas gracias chicos Una más para despedirlos Con este aplauso Muchísimas gracias a todos Nos despedimos así Nos vamos bien para arriba Para que sigan bailando ¿El Zapucay dónde está? ¿Se perdió el Zapucay? Sí, intacto Vamos a seguir Muchísimas gracias Muy contentos y agradecidos Esperamos reencontrarnos pronto Nos espera Diamante Así que muy contentos Seguimos ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Allá en el barrio el silencio Recostado contra el niú Entraullido el aguapirú Suena alegre un acordeón Explota el zapucay Durmencho dominguero Que entre copas y entrevero Se afiedra con el alcohol Retumban al rancherío Una voz aguardentosa Despierta una buena moza Que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra Que se adueña de las mentes Y vence al que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé Despierta la madrugada Dos hileras encordadas Con un búho cagoité Oh silencio barrio aité En tus calles florecidas Quedaron adormecidas Mis esperanzas de ayer Paz de la ropa Paz de la ropa Paz de la ropa Suba Suba Fuelsal Eterno agradecidos Muchísimas gracias Santana La verdad nos vamos Muy contentos Muchísimas gracias A todas las parejitas Que estuvieron bailando Nos despedimos Será hasta la próxima Lindo lo baila gente No le vayas A levantar la polvarea Que es el último De Sancho arrastrarse Por esos galpones De tanto suerte Con los cuatrocientos Ya fuiste perdiendo Tu pinta de antes Vilosas pezuñas De los animales Te fueron dejando Tiradores y flecos Las mil cicatrices Que hoy te acompañan Y esa marca injusta Que bandió tu cuerpo Cuéntale a las caras Que en tu larga vida Hubo muchas penas Y pocas alegrías Al igual que el mencho Que lo llevo dentro Tiempo de zapateo Tiempo de zapateo ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Michelle Mosna y su conjunto haciendo bailar, haciendo brillar la fiesta de Santa Ana.